Silvia Cornejo de Osores van a mandar un saludo a Jean Rodríguez alias Jordi el Niño Polla que no sabe cómo declararse a su amigo Lenka todos piensan que es muerda almohadas bueno si Jordi el Niño Polla es de un muerda almohadas yo soy este George Michael gracias por todo Andrés